Bienvenidos al presente video tutorial Acá veremos como crear un campo de grupo de variables Si recuerdan en el tutorial anterior estábamos viendo como generar variables de tipo checklist Pues bien, de la manera en que la estábamos generando anteriormente tendremos una gran dificultad Y es que cada una de las variables de checklist que se refería por ejemplo a los signos y síntomas Corresponde a una variable única Con lo cual si queremos generar algún procedimiento de análisis estadístico Como por ejemplo generar unas barras de frecuencia El programa nos identificaría la necesidad de generar un gráfico para cada una de las variables Pero no un gráfico que incluya a todas y cada una de ellas Dado que cada una de ellas está generada como una variable independiente Tenemos un cuadro de diálogo que es generar un grupo de variables Un grupo único de variables Que es lo que nos permite es que ante estos análisis estadísticos Generar o agrupar un cierto número de variables como una única variable Nos permitirá que el análisis se pueda aplicar a todas ellas en su conjunto Por ejemplo si generamos un grupo de variables únicas Con las variables de sintomatología que tenemos en esta área Pues a la hora de seleccionar un gráfico de ellas Pues todas ellas estarían incluidas dentro del gráfico ¿Cómo generamos un grupo de variables únicas? Pues bien, con nuestro ratón y oprimiendo el clic izquierdo de él Drageamos y seleccionamos todas estas variables de checklist individuales Una vez que las tenemos seleccionado Damos clic derecho a nuestro ratón Y damos en la opción Nuevo grupo de variables Nos solicitará el encabezado Donde incluiremos que esto corresponderá a un grupo de variables Que tendrá como encabezado signos y síntomas referidos Acortaremos el nombre a signos y síntomas Y tendremos siempre que corresponde el número al 15 Signos y síntomas Damos ok Y vemos Como el programa Ha generado un área Que incluye a las 6 variables individuales de checklist Y las ha englobado en una única variable de grupo Que es signos y síntomas referidos De esta manera Cuando nosotros apliquemos un análisis estadístico O solicitemos la generación de un gráfico Sobre la variable 15 Signos y síntomas El programa interpretará que esta variable Signos y síntomas Tiene hasta 6 opciones de respuesta Y tratará Cada una de estas opciones Que anteriormente eran variables individuales Como dimensiones de respuesta Para la variable grupal Pues perfecto Hasta aquí hemos llegado Con como generar una variable de grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!